Que te hagas mucha dicha. Que sean muy felices. Y yo sé que vas a poder salir adelante. Bendiciones, mija. Te quiero mucho que seas muy feliz, hijo. Tanto y más como yo lo he sido como tú. Amor, estoy demasiado emocionado por lo que vamos a vivir. Estoy nervioso, pero estoy seguro de la decisión que estoy tomando contigo y nos vamos para adelante. Que vamos a ir juntos y para toda la vida, amor. Te mando un beso. Oh, qué guapa. Mi hija, la novia más bella del mundo. Hola. Qué linda que estás. Felicitaciones. Que Dios te bendiga, ¿no? Estás hermosa, mi ñañita. Que seas muy feliz y que siempre puedas contar con nosotros. Felicidades. Felicidades, ñañita. Ñañita, felicidades. Hola, mi amor. Estoy lista para acompañarte en la iglesia. Y estoy agradecida contigo por todo lo que hemos pasado juntos. Sé que seremos inmensamente felices y este recuerdo nos quedará para toda la vida. Te amo. El matrimonio, les repito, es una oportunidad que tiene Dios para que si alguien pregunta cómo es el amor de Dios, viendo cómo se aman ustedes, pueda entender cómo es el amor del Padre. Fijándose en ustedes, puede experimentar en la presencia de Dios. Ustedes hoy se van a prometer amor en las alegrías y en las penas. A mí me interesa no que haya amor cuando todo va bien, cuando el día va de maravilla, sino que se puedan mostrar amor cuando todo se oscurezca. Pero el tesoro verdadero no es el anillo. Porque lo que tiene que brillar es la vida de la persona que digo amar. Lo que tiene que brillar es la vida de la persona que digo querer. Es la prioridad entre todas las prioridades que pueden existir. Que lo que Dios ha unido nadie lo separe. Yo los declaro marido y mujer. 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 Gracias por ver el video